Buenos días a la mesa, buenos días a la amable auditorio de Panorama 91, muy amigos todos. Como bien lo comentaste la semana pasada sobre el regreso del keynesianismo, me permito retomar este tema a grandes rasgos, brevemente una reflexión sobre lo que es esta teoría económica, sus orígenes, sus virtudes, sus efectos y su próxima aplicación para la recuperación económica post-COVID-19. El keynesianismo, pues, de Keynes, que es el apellido de John Maynard Keynes, de un economista inglés cuya teoría económica revolucionó la década de 1930 para estimular la recuperación económica después de la Gran Depresión, después de la Gran Depresión de 1929, Depresión Mundial, lo que se conoce como el crack, pues, esta teoría económica surge, en pocas palabras, plantea la necesidad de mayor estímulo a la demanda del consumidor mediante la intervención misma de los gobiernos. Es decir, que el libre mercado, por sí solo, no tiene los mecanismos de contrapeso para asegurar el crecimiento económico, porque hay ineficiencias en el mercado libre sin estos controles y los estímulos que acompaña un gobierno. Por eso, un gobierno, bajo esta teoría económica, maestro, profe Adán Tocayo, esta teoría económica define los estímulos fiscales que se necesitan en las economías para poder levantarlas. Es decir, que el mercado solo no puede crear, tiene que ir acompañada del gobierno. Bajo esta teoría económica, bajo este modelo económico, hay cuatro componentes que construyen el Producto Interno Bruto. El PIB, que es lo que produce en bienes, el valor de lo que se produce en un país en bienes y servicios. De acuerdo a ese economista inglés, Keynes, hay cuatro componentes. Uno, es el consumo privado. Dos, es la inversión. Tres, es el consumo público, es decir, el gasto del gobierno. Y cuatro, es la balanza comercial, la diferencia entre importaciones y exportaciones. Lo más importante para motivar el crecimiento económico, de acuerdo a esta fórmula de cuatro componentes, es el número uno, el consumo privado. Es decir, lo que usted y yo compramos diario, lo que ejercemos en el ejercicio de nuestro presupuesto, que por cierto, como lo hemos planteado en este espacio, mucho depende de nuestra propia percepción. Ya no lo escribía en el mañana, este jueves, sobre cómo, a raíz de la extensión de los estímulos fiscales del presidente López Obrador, pues es un mensaje de certidumbre hacia la economía de la región. Es un mensaje para los consumidores, un mensaje positivo para los consumidores aquí a la frontera. Si uno cree que la economía va bien, pues vamos a ejercer un gasto mayor, contrario a quienes creen la percepción desde sus propias experiencias y desde sus propias emociones, creen que la economía va mal, pues solo se van a limitar a lo necesario. Y eso todo depende de cada quien. Por eso todos vemos la economía diferente, porque la economía, sí, son datos, pero también depende de nuestras propias experiencias. Entonces, esto es sobre el primer componente del PIB y el más importante. Unos dicen que hasta tres cuartas partes de una economía dependen de lo que usted y yo consumimos, del consumo privado. Esa teoría económica, retomando el tema del keynesianismo, pues surge con fortaleza en la década de 1930 para la recuperación económica global, así como la etapa postguerra en el Reino Unido, en Europa también, los países occidentales en general. Desde entonces, desde la etapa postguerra y hasta más menos 1980, el keynesianismo era el modelo económico a seguir en todo el mundo. Fomentar el consumo, acompañado por una política fiscal del gobierno para fomentar el crecimiento. Esto impulsó una revolución industrial que acompañó el crecimiento postguerra. También fue la base para impulsar el crecimiento económico después de la gran recesión que acabamos de tener hace diez años, en el 2008. Lo dice el mismo expresidente Barack Obama y lo comentó Ramiro Ramos apuntadamente la semana pasada. Barack Obama dice en su libro que el keynesianismo fue precisamente el modelo económico que siguieron en su administración para orientar la recuperación económica después de esta gran crisis que, pues ustedes recordarán, aquí en México también en 2008 se dio. Pero como todo, en esta reflexión íntegra, o que aspira a ser íntegra, sobre lo que es este modelo económico del keynesianismo, también hubo excesos, también los hay, excesos en su implementación. Mayor intervención de los gobiernos que asfixian el crecimiento orgánico de la industria productiva de un país, exorbitantes niveles de deuda pública que inflaban las tasas de crecimiento, entre otros. El reto está, como ejemplo, amigas y amigos, en encontrar el balance entre qué tanto gobierno, cuánto es mucho gobierno y cuánto es mucha liberalización, qué tanto es suficiente. Más allá de que cada administración pública tiene sus prioridades en el ejercicio de la política fiscal dentro de sus atribuciones, está también el asunto de la disponibilidad de las herramientas para ejecutar esos estímulos. Generalmente, sólo hay tres maneras de aumentar ese ejercicio presupuestario. Uno, o contratas más deuda. Dos, o aumentas impuestos. O tres, o reduces el gasto, gasto público. Entonces, ahí recae parte de este desafío, de esta encrucijada de lo que es este modelo económico del keynesianismo, güero. ¿Qué hacer cuando ya se han implementado esos estímulos fiscales y aún así no levanta el crecimiento? De cualquier forma, esta teoría ha sido un paradigma de un modelo económico liberal que catapultó a millones hacia la prosperidad. Como bien lo dices, güero, regresa con fortaleza ante la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos y, sobre todo, por su elección de Janet Yellen, la ex presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Será la próxima secretaria del Tesoro. Esto es la política fiscal encargada de implementar las prioridades económicas de la próxima administración Joe Biden. Basta saber que las negociaciones en el Congreso de los Estados Unidos hoy, para un próximo estímulo fiscal en Estados Unidos, aproximan nada más y nada menos que 900 mil millones de dólares. Entonces, de esa magnitud es la crisis y de esa magnitud, pues, es el esfuerzo que están haciendo en Estados Unidos. Entonces, ese es el tema, güero, y rápidamente, pues, como bien te comentaba hace rato, pues, me permite también agradecer, porque hoy se cumplen 14 años de, desde la primera vez. Iinterrumpidos. Iinterrumpidos de domingo, domingo, es decir, a Panorama 91. Agradezco a Noé Cuellar, al licenciado Noé Cuellar, por su confianza. Particularmente a mi líder, este, a Miguel Ángel, por su consistente apoyo a través de tantos años. He conocido a extraordinarias personas, mi tocayo, Manuel Horta, Adolfo, Adán, y a muchísimas, muchísimas personas, unos que ya no están con nosotros. Y críticas constructivas, ¿no, tocayo? Críticas constructivas. Que son las que nos dejan mucho. Exactamente. He aprendido sobre deportes, sobre política, sobre música, y también hasta chistes, ¿verdad, güero? Algunos, los mejores son los que no se pueden contar. Los memes, no te hagas. No, hombre, no, no, no. Ustedes me los mandan. Ustedes me los mandan y yo los reenvío con todo. Yo de antemano, este, les agradezco y me siento muy privilegiado de poder ejercer con toda la libertad, este, pues mi opinión, este, sin restricciones y, y, y muchísimas gracias a la mesa. Felicidades, tocayo. Muchas gracias, tocayo, y así es otros 14. A la mesa no le den las gracias porque nunca respondo, mejor danme las dos. No, pero fíjate. Empezó conmigo en deportes. Sí, hace 14 años. Estaba estudiando él. Sí. No, mi, gracias, güero, de verdad, este año 21, mi casa, este, y, y muy, muy contento. Gracias.